Fue hace tan poco tiempo, el 25 de diciembre de este año que pasó, de 2014, Gastón Carlesi asesina a Nicolás Gómez, a sangre fría. El loco del Mini Cooper, le dicen a esta persona. Se lo acusa de homicidio agravado, tenía antecedentes, detenencia de arma, por robo agravado, como si todo esto fuera poco. Uno se imaginaba que le iba a dar una pena de 30 años, pero se somete a un juicio abreviado, dice yo soy el culpable, se hace cargo de esta situación, y qué le va a dar la justicia el lunes que viene, todo parece indicar, porque hubo un acuerdo entre el fiscal y los jueces, de 8 a 25 años tendría que darle, le van a dar 15. Esto es más o menos lo que se está especulando.